A beneficio de la niñez guatemalteca, es un pequeño aporte que hace una gran diferencia. Con 5 ya regreso a Viva la Mañana, que bien lo estamos pasando, imagino que ustedes en casa también se entretuvieron con esas canciones, ¿verdad? Se entretuvieron junto con nosotros, eso es lo más importante. Muy bien, repita, soy crista. No, ya me mandaron por ahí un mensajito que yo soy la que menos adivino, no sé por qué. No, yo, Dani, vine una y porque me la soplaron, yo soy malísima. ¿Y una también? Sí, vamos bien. Bueno, merecemos también nuestro desayunito. Qué rico se creció todo el chef. Bien, bienvenido. ¿Qué tal, chas? Pues soy James. ¿Qué tal, James? Pues bien, aquí haciendo innovaciones, les cuento, pues hoy me inventé un rellenito para estas tostaditas, llevan pepino fresco, llevan pepino encurtido, tienen huevito duro picado, tienen atún y por supuesto la deliciosa mayonesa original de Anabeli y perejil. Ah, qué rico. Miren, una combinación muy rica, yo tenía mis dudas, pero ya cuando la probé me gustó, la verdad que sí. Por supuesto que con los productos de Anabeli, pues cualquier preparación sale deliciosa, eso sí, no hay pierde con los productos de Anabeli. Yo estoy de acuerdo y todo lo que lleve esa mayonesa, Anabeli, queda fantástico. Así que, chef, muchas gracias, qué delicia. Y no se pierdan hoy la cocina porque vamos a hacer un lomito al balsámico y vamos a acompañarlo con un hummus y vamos a ver qué rico queda el día de hoy en la cocina. Hummus en tus ojos. Bastante. Gracias, chicos, disfruten su desayuno, buenos días. Gracias, chef, buen provecho, está delicioso esto. Provecho si está comiendo junto con nosotros, ¿verdad que sí? Como que necesitamos una notita para poder comer tranquilos. Si quieren que me aviso tres, cuatro de un solo para que coman una vez. Pero primero vamos a ver que Lorraine estuvo en los pasillos de Guatevisión y se topó con nuestro querido José Castillo. José Castillo. José Castillo. Estuvo preguntándole mucho. Está preguntona, a ver cómo le fue. ¿Qué tal, amigos? De hoy va la mañana, soy Lorraine Quinto y el día de hoy me encuentro con un guerrero caído, lastimado, herido, José Castillo. Hola, José. Hola, Lorraine. Sí, hombre, hoy sí vive. ¿Qué te pasó? A ver, contanos rápidamente qué te pasó. Pues mira, pues mi mamá siempre me dice, no jugues fútbol, no jugues fútbol y jugué fútbol y saca, toma. Lastimado. Sí, hombre, es por no hacer caso, las mamás siempre saben. ¿Fractura o no fractura? No, 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 solo los ligamentos se me rompieron, pero los huesos todo bien, tomé mi leche. Bueno, de todos modos, eso no es impedimento para que seas parte y víctima del preguntón, así que estás listo, nervioso. Para ser parte y víctima espero que no. Vamos a empezar con la primera pregunta y es, ¿qué profesión hubieras elegido de no haber sido artista? Porque tú también sos actor, cantante, conductor. Hubiera elegido ser diseñador de videojuegos o ser un tester de videojuegos que son los que pasan jugando todo el día. O sea, que sí lo hago, pero no entrego reporte a nadie. ¿Sos gamer? Sí, bastante, bastante. ¿Departamento de Guatemala favorito? Eh, tengo que decir que huevo de tenango, porque de ahí es mi abuelito. ¿Tipo de sangre? A positivo, creo. Sí, no, sí, sí, A positivo, A positivo, seguro, sí, sí, A positivo. ¿Mujer ideal? Mujer ideal, uy, que sea bastante comprensiva, tengo cuestiones de horarios bien raros, que sea paciente. Y hábitos, hábitos bien raros también. Se come la comida a secas. Sí, 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 es que tengo que confesarlo, perdón, pero no me gusta echarle salsitas a las cosas. Por ejemplo, el pollo, el pollo como viene, no, pollo a la no sé qué, no, 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 el pollo como viene. Sin ketchup, mostaza, cremas, nada. Nada, nada, nada. Ni a los chuchitos. Tampoco, los chuchitos así como están, deliciosos. Ok, perfecto. ¿Superhéroe favorito? Oh, superhéroe favorito. Me gustaban mucho las tortugas ninjas, cuando era chiquito. ¿Tortugas ninjas? Las tortugas ninjas. ¿Apodo? Apodo, me decían Scrappy, cuando estaba, bueno, yo siempre desde chiquito hice karate toda mi vida y era bien chiquito, entonces me decían Scrappy por el sobrino de Scooby-Doo, porque era chiquito y como peleaba, o por lo menos se la llevaba desde que peleaba, ajá, era brincón. No me gusta decir brincón porque yo no era brincón, sino era por el karate, pero me decían Scrappy porque era chiquito y entonces, Scrappy-Doo. Va, ¿rubias o castañas? Ah. O pelirrojas. No, creo que tengo una medio debilidad por las rubias. Sí. Sí, aunque confieso de todas mis novias han sido castañas. Me gusta mucho también. ¿Novia? ¿Novia qué? Ahorita no. Sí, a ver, ahorita. Un saludo a todas las exnovias de José Castillo. Son solo tres, son solo tres. Ah, son poquitas. Sí, 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 son poquitas. No soy muy de novias, pero, pues, llevo ya bastantes años sin tener novia. Piropo, un piropo. A ver, algo así bien cursi que le hayas dicho a alguien. Que le haya dicho a alguien, joder. Claro, yo creo que de las que funcionan, por lo menos tienen que ser de acuerdo a la situación o algo así como, ah, pasó tal cosa y, ah, pero eso es porque tú venís muy linda hoy, entonces me distraje o algo así, tal vez. Que igual saben que es piropo, pero igual les gusta. Ajá, saben que salió solo por hacer un buen comentario, pero igual les gusta. Ah, ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas independentistas. Estrofa del himno nacional, ¿nos puedes cantar una estrofa del himno nacional? Ojalá que remonte en su vuelo más que el cóndor y el águila real y que se nos alas levante hasta el cielo, Guatemala, tu nombre inmortal. A ver, siguiente pregunta. ¿En manos de quién murió Tecunumán? De don Pedro de Alvarado. ¿Tres símbolos patrios? La monja blanca, el quetzal y la ceiba. ¿Tres platillos nacionales favoritos o que te gusten? Los chuchitos, los rehenitos y los dulces típicos, ¿vale o no vale? Soy amante a los dulces típicos. Me gustan las canaditas de leche y las frutitas de mazapán. ¿La fecha de nuestra independencia? 15 de septiembre y fue en 1821. Ahora sí, la última. ¿Alguna experiencia que nos puedas contar que tuviste con alguna admiradora? Bueno, algo medio chistoso que me pasa de vez en cuando es que cuando me dicen de que si nos podemos tomar alguna foto o algo así, va, está bueno. Entonces uno se abraza para la foto, ¿verdad? Pero viene el abrazo de ellas así como a hacer foto y empiezan a bajar la mano y uno así de foto, foto. Te tocan las nachos al José. Debes encantar. ¿En serio? Sí. Aquí, no, a ver, estamos con las manos, las dos manos en alto. Más te vale, más te vale. No, 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 no. Nos respetamos así entre compañeros de trabajo. Amigos, este fue El Preguntón con José Castillo. Seguimos con ustedes en Viva la Mañana. ¡Viva la Mañana! Pues mentora, es una de las nuevas orientadoras de los jóvenes, la cantante de Shake It Off y madre de la gata Olivia Benson tendrá el rol de consejera clave de los entrenadores durante la nueva temporada. Ella va a trabajar junto con los cuatro coaches, Adam Levine, Blake Shelton, Pharrell Williams y Gwen Stefani y va a servir como mentora de todos los participantes. La múltiple ganadora de Grammys tendrá su primera aparición a finales de este mes, octubre. Más precisamente el 27, cuando también se estrena su álbum, 1989, a veces se llama su nuevo disco. Durante su paso por el programa, Sweep va a dar consejo a los aspirantes a cantantes en materia de manejo vocal. Ahí la vemos haciendo un cameo en una temporada anterior donde Osher estaba orientando a esta chica cómo cantar una canción sobre ella, sobre Taylor. Y Taylor entró de repente y la sorprendió. ¡Qué emoción! De repente que te llegue tu artista que estás replicando, que estás versionando. No, la chava se pudo morir, se pudo morir cuando la vio aparecer ahí. Pero bueno, ahí va a estar. Entonces, por su parte Swift aguarda su nuevo álbum con su hit Shake It Up. Es la ganadora más joven de la categoría álbum del año en los Grammy. El artista con mayor número de ventas digitales de todos los tiempos. Es exitosísima, aparte que es guapísima. O sea, no va a estar con este pan intenso. ¿Cómo? No va a estar con este pan intenso. No, 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 no. Ponga mi atención, jovencito. Porque no le puse, señores, de que le esté preguntando. Porque ella va a ser consejera de los cuatro coaches y asesora de todos los participantes. Ella no es una coach más, no es una... Sino que ella va a ser una rita de ellos. Pero ella no va a estar en dos lugares. Continuemos, por favor. Vamos a continuar con Ellen Pompeo. Esta actriz, no sé si la ubican, a Ellen Pompeo. Ella es la protagonista de la... Para mí la serie sobre médicos más exitosa de todos los tiempos. Por encima de PR, que es Creation Army. Que para mi gusto, como les digo, se la llevó. Pero bueno, resulta que acaba de anunciar en este programa de Jimmy Kimmel. Que acaba de tener un bebé y todo el mundo así como... ¿Qué? ¿A qué horas? Cuando estuviste embarazada, nadie te lo notó. Es que adoptó. En realidad no adoptó. En realidad utilizó un vientre de alquiler. Ok. Exactamente. Eso fue lo que hizo. Hace dos meses, Ellen Pompeo y su esposo, Chris Ivory, le dieron la bienvenida a su segunda hija, Sienna Mae Ivory, pero lo mantuvieron en secreto hasta la semana pasada, el jueves. La actriz de Grey's Anatomy dio la noticia en su cuenta de Twitter. Luego visitó el show de Jimmy Kimmel en ABC, donde compartió más detalles de la bebé, que nació mediante un vientre de alquiler. La actriz tuvo su primer retoño, Estela Luna, sin ayuda, en 2007. Habló del proceso de inseminación y expresó su agradecimiento a la mujer que durante nueve meses llevó su segunda hija en el vientre. Así que explicó cómo funciona físicamente todo este proceso, pero está contenta porque todo el mundo se sorprendió, todo el mundo la felicitó, pero sí le preguntaron cómo había sido porque nadie la vio panzona ni nada, hasta que ya contó los detalles. Helen Pompeo, la doctora Grey. Pero bueno, para finalizar, deleítense por favor con estas imágenes que de verdad a mí me hicieron reír muchísimo ayer. Cristian Castro, no contento con vestirse de mujer, ahí lo ven con peluca rubia y todo, en un concierto, en una plaza en México y todo, sale a cantar, sale a cantar con esta banda de rock genitalica en la Plaza Condesa en la Ciudad de México y empieza el mocheo y el roqueo y toda la historia, ¿verdad? Ese de la banda y la peluca rubia. Ese de la banda y todo, él es como la princesa, ya sabes, la se estaba roqueando con genitalica y se pone a brincar. Vamos a adelantar el momento en el que, por favor, ya viene el momento del mocheo. Viene Cristian Castro. Eso, eso. ¡Vamos! ¡Y se cae! ¡Y se cae! Pero se para igual, bueno, ahí sigue, sigue. Y lo sabemos bien. Pues bueno, ahí está, si lo podemos repetir, está interesante el momento en el que se cae. Mierda, mierda, eso. Ni siquiera que había tacones, ni siquiera se puso tacones. No tiene tacones, ¿verdad? No tiene tacones, ¿no? Ha estado por bien. Pero enseñó pierna, enseñó calzoncillo, o sea, se levantaba la pala y enseñó. Ah, no, sí, es blanco. Pero bueno, seguimos avanzando. Y hoy trascendió en la mañana tempranito que la familia Reynolds-Lively, van a ser papás por primera vez. Blake Lively, tuiteó esta imagen en la que ya se ve, pues, una protuberancia en su vientre, porque ya viene el primer retoño de esta pareja que se conoció en el set de la película Linterna Verde en 2011. Desde entonces no se separan, se casaron. Y ahora, pues, van a darle la bienvenida a su bebé. Y mucha gente espera, pues, dicen que va a ser el bebé más lindo. Del mundo mundial. Por lo menos, puede hablar de ellos, que son los dos, pero guapísimos. Exacto. Qué linda foto. Linda foto, ¿verdad? La compartió con todos los niños. Hoy sí que la cigüeña sí ha estado ocupada. La cigüeña está muy ocupada. Llevará tres, cuatro meses. Y en todo el mundo. Y en todos, wow, ya es una temporada. ¿En Guatemala? Sí, en Guatemala también. Y bueno, hablando de eso, quiero agradecer, por favor, una publicación muy bonita que este mes salió a la luz en Guatemala. La primera página que vamos a destacar de TV y Novelas, edición octubre, TV y Novelas Centroamérica, por supuesto. Es la página donde entrevistan a nuestra querida futura madre. ¡Ay, mi amor, gracias! Sí, gracias TV y Novelas, Anissa. Qué bonito, ¿no? Por supuesto, sí. Y cuente un poco más de esta faceta que estoy volviendo a vivir, gracias a Dios. Así que gracias a Dios por la oportunidad de acercarnos un poco más a ustedes, nuestro público. Exactamente, una madre guapa y sensible. Y me acuerdo de ese día que vinieron a tomar esa foto acá y ahorita ya tu pancita está más bien lucida. Me encanta porque acaba de ser prácticamente. ¡Ay, sí! Y cómo has crecido, Anissa, con tu pancita. Así que, pues, qué suerte. Gracias a Carla Natareno de TV y Novelas, que se toma siempre el tiempo de... Y a nuestro querido Stanley Errarte también. Stanley, que vino a tomar la foto y todo. ¡Qué guapa que mira! ¡Qué buena onda! Y más adelante, en la página 72, tuve el honor de que me dedicaran a mí también una página para contar mi retorno a las tablas, al teatro, ahora con Mamma Mía 2014. Y ahí estoy comentando un poquito. Me pusieron en la pregunta incómoda de decidir entre la tele y el teatro. Les digo, son como hijas, uno no puede decidir entre los hijos, ¿verdad? Así que, pues, me apasionan las dos cosas, la música, el teatro y la televisión. Bueno, de que puedes hacer la televisión de que puedes hacer las ambas cosas. No, y ahí dice, me pregunta, ¿y cómo le haces para que te dé tiempo barato? Estás en tres programas y en la obra y todo. Le contesto que cuando algo te apasiona, haces el tiempo y lo logras. Sí, porque se recibió muy buenos comentarios. De Mamma Mía. Una amiga fue el sábado y recomendadísimo. Pues, Mamma Mía, se depende de semana también. Jueves, viernes y sábado a las ocho, domingo a las cinco, así. ¿Cuál es el día y sábado? A las ocho, domingo a las cinco, en el Teatro Higa. Felicidades a los dos, salieron guapísimos. Gracias, gracias. Yo les tengo un regalito, yo les tengo un regalito a los tres, pero a ustedes dos por ser nuestros banderados. De la semana. De esta semana. Y es que mira lo que tenemos acá, ya lo saben, nos acompaña siempre Picnic de Diana. Estas galletitas que son verdaderamente increíbles, pero hoy, chicos, vamos a volver a hacer, si están de acuerdo, la misma dinámica de la vez pasada. ¿Qué haré? Vamos a hacer figuritas. Y donde ustedes empiezan ya a hacer figuritas,